Lorena Herrera presentó su nuevo sencillo titulado con nadie más en el cabaretito fusión y ahí fue cuestionada por la prensa sobre si le gustaría hacer una colaboración con Inel Conde, con quien es sabido que nunca ha llevado una buena relación ni de amistad ni laboral. Estuvo cuatro días continuos en primer lugar de descargas de su género y llegué a estar en el doceavo lugar de la tabla general. Bueno, pues eso para mí es un orgullo, no desde Legos, para nada, sino es un orgullo para mí porque ni soy la gran cantante, ni tengo una disquera, ni ninguna nada y entonces lograr estar en, pues sí, compitiendo con gente tan importante, pues vale para mí bastante. Ay, por el amor de Dios, que se me haga, por favor, al fin, al fin tener un éxito, yo como cantante, ella y yo, sería fantástico, fantástico. Ay, qué bonito, porque ves que te dije la última vez que nos vimos que ahorita es un momento de mi vida que solamente hago cosas que disfrute, que me gusten mucho, entonces Dios quiera que eso se haga. Oye, pero qué canción sería, porque, pues, una de ella, una de ella, una de ella. Pues ella tiene, bueno, yo tengo varios éxitos, sí, ¿no? Masoquista, flash, pero ella nada más tiene uno. ¿El bombón asesino te verías cantando? Sí, cómo no, no, ¿sabes cómo me gusta ese ritmo? Es lo mío. Oye, me le pondrías a bailar con si ya no baila. ¿Cómo estuvo eso que dijiste que tú tienes muchos éxitos y ella, qué, no te entendí? Sí, tiene uno nada más, ¿no? ¿Tiene un éxito nada más, güey? Sí, ¿no? El bombón, ¿no? El bombón, entonces cantaríamos el bombón. Los bombones. El reguetón, bombón versos falsos, a dance, lo que sea. Pero tú eres más entonada que ella, eso sí, ¿eh? Ay, ay, sí, ya no sé. No, no, la chica sí tiene tal vez. ¿No crees que se enoje por decir que tiene un tronazo? ¿No crees que se enoje por decir que tiene un tronazo sencillo? No, pues es como si yo me molestara porque dijeran de mí que no soy la gran cantante, yo misma lo digo. O sea, uno no tiene por qué enojarse de que alguien te diga tus verdades, ¿eh? ¿No? Claro. Si estás gorda y alguien te dice que estás gorda, pues es que estás gorda. Y si tú sabes que estás gorda, ¿por qué te va a molestar? ¿Cómo bailarías el bombón? ¿Cómo bailarías el bombón? No, necesito que... ¿Cómo lo bailarías, Lórez? ¿Cómo lo bailarías? ¿Cómo lo bailarías? ¿Qué? ¡Quítan los líquidos, quítan los líquidos, quítan los líquidos! Creo que el baile es el mundo mío, ¿verdad? Ahí ni Urca me puedes ir bailar. ¿No te gustaba la eyaculación? ¿Qué porque envejecías? ¿Qué porque? ¿Llegabas al orgasmo con puras respiraciones? Ay, no es cierto, no inventes cosas raras. Nada, nada, no tengo nada que hablar. Primero pregunten qué es el orgasmo tántrico y después les platico. Porque si no saben, lo único que hacen es nada más juzgarlo a uno tras evitar las cosas. No les voy a explicar, si les interesa mejor métanse ahí. ¿Lo recomiendas? Todo para la mujer, Berenice Ortiz. No, pues sí, hace mucha broma y mucha fiesta a todo el tema. No se llevan, no se llevan. No se llevan. Para nada. Nada bien. No, no. Nada más lo está haciendo de bromita, ¿no? Y siempre le tira pedraditas. Porque Lorena es muy linda y todo, pero con ella siempre tienen algo que no se han perdonado. Porque las dos tienen cuerpazo, compiten con el cuerpazo. Bueno, no, pero las dos son más o menos del estilo. Sí, del estilo. Y luego dice, este, Ninel tiene un éxito, que es Bombón Asesino. Yo tengo más. Sí. Entonces, bueno, bien que mal. Se andan echando tierra. Bueno, el Bombón Asesino le pegó fuertísimo a Ninel. Sí. Hasta la fecha, cada vez donde se presenta, tiene que cantar el Bombón Asesino. Bombón Asesino. No, un cancionón, la verdad. Le pegó muchísimo. Sí.